Quedan 10.000. Ahora dice, mira, que me siguen siendo muchos, Almica, mis morros. Que son muchos, mira, vas a hacer esto, vas a ir al río, de los que me dan de esta forma, son los que se quedan, los que me dan de otra forma, que se marchen también. Almica, ¿cuántos han quedado? ¿Cuántos quedaron? 300. No, la película es 300, no, ¿cuántos quedaron? 300. 300 contra 135.000. Ahora yo me viento de cruces, leyendo el pasaje, que te animo a que lo leas en casa, que no es malo leer la palabra, que lo digo que no es malo leerla. No es malo, no. Leyendo la palabra, Almica, 300 contra, ¿cuántos hemos dicho? 135.000. He puesto la calculadora porque yo, hermano, no sé, he puesto la calculadora, ya está. Tocamos a 450 cada uno, como los machotes. ¿Qué dices, Isaii? Se han quedado 300 contra 135.000 y resulta que tocan a 450 por barba. Si antes no tenían miedo, ahora tienen que tener miedo, salenos. Pero no. Siguieron para adelante. Porque sabían el Dios que tenían. Sabían que tenían un Dios de victoria. Sabían que tenían un Dios que no da nadie a la derrota, sino que al que confíe, nadie será vergonzado. ¿Confías en Dios? ¿Confías en Dios? Ahora yo me imagino, vamos a dejar la mente un poco libre, me imagino que van a la guerra, hay Almica. Y si dice, compañerico, si muero yo en la guerra, cuida de mi mujer y mis hijos. Pues no te preocupes que no te los cuido, pero si muero yo, cuida tú también de mi familia. Cuatro, Almica, 300 contra 13.500. Pero hay amigos, hay a veces que lo vemos tan difícil, tan difícil, tan difícil, que lo vemos imposible. Pero hay a veces que Dios te lo pone tan difícil, tan difícil, tan difícil, para que la victoria te sepa más rica. Os voy a contar una especie de anécdota graciosa, ¿vale? Que le invitan a un predicador a pedir a una iglesia. Y cuando vamos a la aparcamiento, la siete y media, ¿quién dice el culto? ¿Qué soy invitado? Aquí llego tarde, las seis y treinta, las siete y treinta y dos. Venga a dar vueltas a la monzana, venga a dar vueltas a la monzana, que no encuentre aparcamiento este predicador, que va a empezar el culto y que no está el predicador. Y ya dice, señor, que un feto lo pido, mándame un aparcamiento ahora mismo. Y de repente sale un coche de un aparcamiento y dice, deja, deja, de todo lo que ya lloro. Hay a veces que lo vemos tan fácil que creemos que no es Dios. Hay a veces que lo vemos tan sencillo que vemos que Dios no lo hace. Pero por eso hay a veces que Dios te lo tiene que pedir muy difícil para que veas la mano de Dios. Ay, Dios mío, ¿es que te piensas tú que lo que de tantas que ha salido ha sido por la fuerza de tu brazo? ¿Es que piensas tú que de tantos problemas que ha salido, de tantas circunstancias, de tantas tormentas, de tantas tribulaciones, piensas que ha sido por ti? No pienses eso. Ha sido la mano del Todopoderoso. La que ha estado contigo, guardándote en el nombre del Señor. Me salto muchas cosas para llegar a lo más bonito para mí, ¿vale? Todos conocemos la historia. Termino. Genial, trescientos. Haz tres grupos de cien. Y les rodeas. Y te voy a dar espadas, te voy a dar tanques, te voy a dar arcos, te voy a dar de todo. No les dio nada. Les dio una trompetita y les dio unas teas con un fuego por dentro. Y él ha dicho, venga, a la guerra. Con una trompeta y una tea con fuego por dentro. Y él le dice, vas a hacer tres grupos y vas a rodear al pueblo enemigo. Y cuando yo te diga, vas a decir, en el nombre de Jehová y de Gedeón, rompéis las teas y yo te voy a dar la victoria. Rompéis las teas y tocáis la trompeta. Ahora Gedeón hace eso. Pero eso me habrá enseñado algo muy bonito, hermanos. Que cuando el pueblo de Israel está rodeando al enemigo, tuvo que cada uno romper la tea. Y dice Gedeón, hacer lo que yo haga. Da la norma, da el mandato y dice, hacer lo que yo hago. Es que hay gente que dice que haga lo que yo... Hay unos que dicen hacer lo que yo hago. Hay gente que se pone a mandar y no cumple con el ejemplo. Hay gente que se pone a decir, hay que venir a culto y a culto no viene. Hay gente que dice, hay que venir a la vigilia y a la vigilia no viene. Hay gente que dice, hay que perdonar, pero ahí tiene odio y tiene odio en el corazón. Pero Gedeón dice, hacer lo que yo hago. Eso me recordaba a un cierto personaje que es mi Cristo de la Gloria que en una cierta ocasión dijo, eh, ¿veis esos que están ahí que le llamáis fariseos? Haced lo que ellos dicen pero no hagáis lo que ellos hacen. Pero en otra ocasión se pone en pie mi Cristo de la Gloria y dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Nunca digas a nadie lo que tiene que hacer si tú no lo haces. ¿Amén? 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 ¡Aleluya! Y se ponen en círculo y cuando mandan romper las ceas ay Dios mío de mi vida se dio el fuego. Y ahora los enemigos cuando ven eso ay Dios mío de entras y de ataques. Cien por un lado, cien por otro y cien por otro. De repente los trescientos a la vez rompen las ceas y se ven los trescientos fuegos rodeados dicen al Mica son más de un millón de personas. Se han puesto de mis sustruidas y se han pasado matando entre ellos solos. O sea, que los matan que acaban con nosotros que son un millón de personas y se ponen en el... y se matan entre ellos. Y dan trescientos. Pero lo que hizo la victoria es la unidad. Lo que dio la victoria fue la coordinación. Amén. Y lo que fue la victoria fue el sometimiento a Jerónimo. Claro que sí, amén. No he dicho nada. Santo. A eso lo digáis también que no mola. Te vuelvo de la otra oportunidad con buena sombra y con mucho respeto a la iglesia del Señor. Lo que dio la victoria fue la unidad. Amén. Lo que dio la victoria fue la coordinación. Amén. Y lo que dio la victoria fue el sometimiento a Jerónimo. Amén. No puede haber victoria si no hay sometimiento al pastor. No puede haber victoria si no hay coordinación entre el pueblo. Y no puede haber victoria en un pueblo desunido. Por eso digo en esta tarde que la iglesia de la victoria permanezca unida en el pueblo a su nombre de Jesús de la TOREDE. Pero noten la palabra. Cuando yo rompo la tea rompéis cada uno la vuestra. No vino nadie a romper la suya. Cada uno tuvo que romper la suya. Pero la tea estaba hecha de barro. Y el barro y la tea simboliza la carnalidad. Y el fuego que había adentro el Señor me dio a entender que era el fuego del Espíritu Santo. Que para que la gente vea el fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros hay que romper toda la carne. Si quieres la victoria hay que romper la tea. Si quieres la victoria tienes que romper con la carne. Si quieres la victoria tienes que romper con tu yo. No se puede ver el fuego del Espíritu Santo en tu vida si no rompes con la carne. Dios quiera de esta tarde que si quieres la victoria rompas la tea de la carne. Que se vea el fuego del Espíritu Santo. y cuando rompieron la tea pastor se vio el fuego se tocó la trompeta y cuando se tocó la trompeta invadió el pueblo enemigo el desconcierto y es cuando se empezaron a matar los unos a los otros cuando se tocó la trompeta hubo un victor en el pueblo quiero decirte algo así sin vocear la victoria de la iglesia de la victoria la victoria de la iglesia del barrio Alé la victoria de la zona ciudadana la victoria de todas las iglesias de la tierra va a ser consumada cuando haya un toque de trompeta cuando ese toque de trompeta no va a ser como la trompeta de Jerez no va a ser como la trompeta del antiguo testamento tantas trompetas que se tocaron para ir a victoria tantas trompetas retiradas la trompeta que te estoy hablando que toque, que toque de trompeta que dice y el señor mismo con voz de arcángel y trompeta de Dios te lo estoy diciendo sin vocear para que te profundice más porque hay a veces que por medio del voceo queremos emocionar pero aunque te emociones tiene que llegar adentro cuando toque esa trompeta solamente los del pueblo escucharán la trompeta solamente los del pueblo escogido escucharán el toque de trompeta quiera Dios en esta tarde que usted y yo seamos del pueblo y cuando suene la trompeta ¡ay Dios mío!